Yo soy aquel Si lo hacés tipo la entraza bien épica Tipo, yo soy aquel con todo Vale Yo soy el cristiano y que al pecado lo he visto Si el respiro es por él En la mesa el mantel Del banquete divino Yo pago mi arancel Yo soy aquel A quien ama Por medio de él Mi destino no es la llama Yo soy aquel A quien ama A quien ama A quien ama Por medio de él Mi destino no es la llama Sigo a Jesús Estoy en la luz Ya lo dije antes It's all about you Sigo pa' delante Nunca freno Aunque el vecino me tire veneno Mejor hablemos hermanos Porque del espíritu siempre voy Estoy lleno y me renuevo Voy pa'l frente Lo que me corre a mí es la gente Busco siempre destacar Al enemigo que yo vine a atacar El de arriba me da la fuerza Me recarga como una versa Yo no voy en reversa Cuando va conmigo lo malo Todo lo dispersa Brother escúchame esta vez Esta relación no dura un mes Esto es The Forbid is For Life Estoy blessed Check my profile Siempre a él acudo Él es mi escudo Él está conmigo Cuando nadie pudo Él me escucha No clava visto Yo le creo Y nunca le he visto De su gracia yo me revisto Cristiano y que al pecado lo he visto Si respiro es por él En la mesa mantel Del banquete divino Yo pago mi arancel Yo soy aquel A quien ama A quien ama A quien ama Por medio de él Mi destino no es la llama Yo soy aquel A quien ama Por medio de él Mi destino no es la llama 4-7 en el beat Santi produciendo Yáh